Hyundai anunció una opción para quienes quieren probar un vehículo eléctrico pero sin un compromiso a largo plazo. El fabricante surcoreano puso en marcha en Estados Unidos una suscripción a un vehículo eléctrico que puede finalizar en cualquier momento. El programa se llama Hyundai Evolve Plus y está diseñado tanto para curiosos como para aquellos que solo necesitan un auto de manera temporal. Según el fabricante, los clientes pueden reservar un vehículo eléctrico Hyundai Ioniq 5 por 899 dólares al mes mediante una aplicación para smartphones. También un Kona Electric por 699 dólares, precio que incluye seguro, mantenimiento y 1.600 kilómetros de conducción. El plan de suscripción de Hyundai es indefinido y los conductores pueden dejar de pagar las mensualidades y devolver el vehículo en cualquier momento. Por ahora solo está disponible en seis estados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!